Bien, estamos aquí en un predio importante, en un predio del Club Amos Mundos, en la calle Esmateo, entre Suipacha y Robio. Estamos con Daniel Pollo, director de Deportes del Gobierno de Junín, también con Daniel Barco, presidente de Amos Mundos. Bueno, Daniel, contanos un poco qué hay acá, qué está haciendo la municipalidad con respecto al terreno. Bueno, lo que estamos haciendo acá en el terreno, como habrán visto, es un mejorado con la idea de una posible cancha de entrenamiento y una futura cancha de entrenamiento, que yo, más que como futura, la veo como una realidad, ¿no?, porque vemos que el campo está en unas condiciones, bueno, ahora trabajándolas, pero que va a quedar bien, y es parte de lo que nosotros como municipio estamos proponiendo, de la ayuda a los clubes, de estar presentes y de tener un diálogo permanente. Daniel lo puede decir, nosotros estamos en contacto todas las semanas, nos comunicamos, y siempre pensando en los chicos, que son el verdadero interés de nosotros como municipio, que ellos tengan su espacio, tengan su lugar, y que también el Club Amos Mundos, en este caso, pueda tener una cancha de mejores condiciones. No hablo de esta, sino que, en función de esta, va a poder cuidar la otra, va a poder tenerla más cuidada, y va a poder decir que, bueno, sacar pecho y decir, bueno, esta es mi cancha y la tengo con el pasto verde, ¿no? Bueno, y obviamente, tanto el rol del municipio como de los clubes, el tema social, que también es fundamental e importante, ¿no? Sí, es un rol social, estamos en un barrio, en el medio del barrio de lo que es el Club Amos Mundos, que es donde queremos llegar, queremos llegar directamente a la gente, y trabajar con ellos en forma conjunta. Bueno, Daniel, me imagino la alegría, ¿no? Después de tanto trabajar y tanto luchar, un predio que comienza a ser una realidad. Buenos días. Sí, la verdad, Mati, que yo no tengo palabra de agradecimiento respecto a Daniel y a la municipalidad en sí, a todos los miembros, porque uno hace mucho sacrificio por el tema del cuidado de los chicos, de tratar de sacarlo un poco de la calle, que esa es la idea. Uno se prepara, o yo fui chico, me protegieron en su momento, fui siendo una persona más grande, y bueno, hoy tengo la posibilidad de lo que a mí me brindaron, tratar de devolverlo a mi club de Amos Mundo, pero a la ciudad en sí, al barrio de Amos Mundo. La verdad que yo no tengo palabra de agradecimiento para la municipalidad, porque cuando fuimos a hablar, Daniel me abrió las puertas, me dijo que sin apresuramiento, a medida que vayan pasando el tiempo, ellos no se iban a olvidar de los pedidos. Y bueno, hoy es una realidad, hoy estamos, vos ves que están trabajando las máquinas, quiere decir que cuando uno trata de hacer las cosas bien, apuntando a lo que son los chicos, el municipio, la verdad que se ha aportado de 10, no me puedo quejar. Bien, ¿qué va a haber acá, para contarle bien a la gente? Bueno, acá se va a hacer, como lo dijo Daniel anteriormente, es una cancha auxiliar, para que puedan trabajar todos los chicos. Nosotros hoy, en estos momentos, tenemos 240 chicos, que están... Es un número importante. Es un número muy importante. Donde trabajan todos en el predio que tenemos, la cancha, cancha que está en mala, en unas condiciones malas. Entonces, bueno, pidiéndole esto a la municipalidad, que nos está dando una mano, podemos tratar de arreglarle aquella, donde se juegan los partidos oficialmente, donde la cancha que vengan los chicos sea agradable, y sea agradable al público que vaya. Y no solamente eso, que nos va a dar la posibilidad, también nos da la posibilidad de conseguirnos la leche. Casualmente hoy va a venir la asistente social, donde ella va a ver que hoy más de 100 chicos van a estar esperando el tema de la leche, que la municipalidad nos prometió y nos trajo. Y bueno, todas esas cosas nos hace sentir orgulloso y nos da fuerza como para seguir trabajando.